Y hoy, justamente a través de un emprendimiento, viajamos hasta Japón, porque nos acompaña en la primera al restaurante Bansu Yatai, Ludwin Lizarazu. Si no me equivoco, nos acompaña precisamente. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días a todos. Muchas gracias por la acogida. Y bueno, sí, mi emprendimiento es de cocina japonesa. Básicamente soy el único que trabaja, pero todo lo que hago es básicamente artesanal. Hago desde los fideos, el caldo, todo lo que implica marinar la carne, todos los procesos para ofrecer un buen producto. Ok, Bansu Yatai, ¿qué significa? Bueno, en realidad Bansu es un nick que tengo, porque me gustan bastante los videojuegos, juegos de rol. Entonces Bansu es un alter ego, por así decirlo, el cocinero andante. Yatai es la palabra japonesa para puesto callejero. Entonces, he juntado esos dos nombres para crear Minologo. Qué lindo, qué lindo. Oye, Ludwin, ¿cuánto tiempo llevas con este emprendimiento? Debe ser complicado también hacer todo esto. Justo lo decías, ¿no? Hago todo. Y estos platos al menos tienen unos seis ingredientes. Sí, bueno, en realidad empezamos este año, el primero de abril, pero el proyecto ya va desde el año pasado viendo todos los aspectos, los envases, la presentación, todo. Claro, es que debe ser complicado, porque justamente veo que tienes como presentación para llevar, porque tienes el caldo aparte de los sólidos, podríamos decirlo. Sí, en esta planeación vi todos los aspectos para que sea lo más conveniente para el cliente, porque muchas veces, digamos, el caldo cuando te mandan se chorrea en la bolsa o pasa algo por el estilo. Qué bien. ¿Cómo se te ocurre hacer este emprendimiento de comida japonesa acá en la ciudad de La Paz? ¿Qué más sospecho que tienes por ahí, parentesco? No, parentesco no, pero bueno, soy cocinero de profesión y llevo ya bastante tiempo trabajando, entonces, bueno, tomé la decisión ya de emprender por mi cuenta. Y uno de los primeros trabajos en los que estuve fue de cocina japonesa, justamente en el restaurante Furusato, y de ahí me gustó y aprendí un poco más. Y por eso escogiste más esa cultura de esa parte del... Sí, me gusta bastante lo que es la cultura japonesa, la comida. Muchos creen que solo es sushi o ramen, pero es una variedad grande. Pero el ramen es una de las cosas más comerciales para el público. Sí, realmente, y se ha hecho muy popular, ¿no?, este último tiempo también. Ludwin, coméntanos un poquito, a ver, ¿qué tenemos acá en estas presentaciones? Bueno, estas son nuestras dos presentaciones. Este es el tamaño normal que tenemos y este es un poco más grande para las personas que tienen más hambre. Esta es la presentación clásica del ramen, que es un chacchu de panceta de cerdo. Es una panceta cocida en soya, con azúcar, especias y demás. Acompaña nuestros fideos caseros, un poco de toppings variados, el nitamago, que es un huevo encurtido, en salsa soya, obviamente, el naruto, que es una pasta de pescado, shiitake, que es un hongo bastante asiático que tiene bastante sabor y cosas variaditas como zanahoria y maíz dulce. Y en esta presentación tenemos el teriyaki ramen, que es una pierna de pollo deshuesada y glaseada en salsa teriyaki, cocida en salsa teriyaki. Igual la acompañamos con diferentes presentaciones, como es zucchini, zanahoria y guayunarut. Perfecto. Ahora que ya hemos hecho antojar a todos los televidentes, ¿cómo podemos contactarte? ¿Cómo podemos probar estas delicias? Me pueden contactar en las redes sociales como Banzu Yatay, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí están mis datos. También estamos en la plataforma de pedidos ya, si alguien desea. Perfecto. Eso es un muy buen dato, ¿no? Porque ahora sí necesitamos esa herramienta sí o sí. Sí. Lindo. Ahora, para hacer un pedido, ¿con cuánto tiempo de anticipación o atiendes en qué horarios también? Atendemos de martes a domingo. Ya. Usualmente tenemos un horario cortado, pero algunas veces lo extendemos. Entonces, pueden pedir desde las doce y media de mediodía hasta las nueve de la noche aproximadamente. Perfecto. Pues entonces ahí están los datos de Ludwin para que ustedes se puedan contactar y probar esta comida japonesa que realmente, por como huele, es un viaje. Es un viaje. Yo creo que no hay mejor manera de viajar que a través de la gastronomía. Así que muchísimas gracias por haber venido hasta acá, por mostrarnos tu emprendimiento, pues por hacernos conocer que hay comida japonesa hecha por profesionales acá también en la Ciudad de La Paz. Así que te deseamos el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Ya saben, la recomendación justamente para Banzu Yatay en todas las redes sociales, pedidos ya también. Números de contacto por ahí en pie de pantalla. Usted lo puede tener. Nosotros continuamos con más acá en la primera. Chau.